60, Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Víctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Lo decíamos en la introducción, ¿no? A partir de vecinos inquietos, porque veían cosas raras en los barrios, se lo trasladamos esto a Víctor y a ver cómo podíamos usar esto para aprender un poco más y ver qué herramientas tenemos para estar un poco más tranquilos en los barrios. Bueno, Claudio, sí. En nuestros encuentros hemos comentado qué es lo que se debe tener presente al momento de contratar un sistema de alarma y también para aquellos que ya lo poseen, qué elementos son sí o sí deben estar en una casa de familia o deben estar sí o sí en un comercio. Las teclas de pánico, pulsadores de pánico, botones preventivos o botones antipánicos son una zona configurable en cualquier sistema de alarma. O sea, cualquier equipo de alarma en general que instalemos en nuestras propiedades tienen la posibilidad de incorporar esta tecla de pánico, algo extremadamente útil que no se le da quizás el lugar que merecen. Este tipo de prepánico pueden ser inalámbricos o pueden ser cableados. Son muy fiables y de fácil instalación. Para las casas de familia, donde hay personas mayores, donde hay personas ambulatorias estos que decíamos que pueden ser inalámbricos, pueden ser hasta colgantes o están en pulseras para que frente a cualquier tipo de acontecimiento con solo pulsar la pulsera o el colgante inclusive son sumergibles nuestros adultos mayores pueden estar comunicados con nuestra central de monitoreo lo cual a su vez se retransmite en forma directa y en tiempo real a familiares, vecinos o inclusive a la parte de algún tipo de asistencia médica. Víctor, perdóneme, cuando uno activa el botón de pánico ¿qué le suena, digamos, cómo es el aviso que recibe el familiar, por ejemplo? Qué bueno, Claudeo. Es un tema muy delicado el tema del pánico. El pánico, cuando lo presionamos, puede ser por incendio, puede ser por una asistencia médica puede ser por un asalto, puede ser por una tentativa ya es un tema bastante delicado que nuestra central así también lo toma y se da la prioridad de respuesta que amerita el caso por eso siempre decimos que las empresas tienen que ser empresas de seguridad privada atentos que son capacitados en este tipo de operaciones nuestros operadores. Imaginemos que alguien presiona una tecla de pánico en un comercio con los delincuentes dentro del comercio. Esto puede conllevar a que si no se realiza un protocolo puede haber hasta una toma de rehenes, o sea, digo, como para que analicemos la gravedad de este servicio. ¿Cómo? Que pase con alguna persona mayor. Nosotros conocemos mucho el tema en nuestros 23 años, sabemos cómo dirigir la ambulancia, cómo nuestro móvil propio se ubica en el lugar, tiene balizas, identifica, acompaña, porque cada minuto en esto vale. Con respecto a tu pregunta, todas las señales llegan a nuestra central, todas las señales llegan a nuestra base y llega como un pánico, el cual el operador le da una categoría en base a lo que esté instalado en la propiedad. Sabemos si es un incendio, sabemos si es una emergencia médica, sabemos si es un intento de instrucción o asalto. Esto se decodifica y se traslada a policía, a emergencia médica o a cualquiera de los encargados, depende de la gravedad de la situación. Pero imaginemos que frente a uno de estos eventos, y es por eso que siempre hablamos de que tienen que ser empresas de seguridad privada, habilitadas, atentos, que esto puede tener consecuencias de todo tipo, de todo tipo cuando estamos en manos de una emergencia médica, un principio de incendio o lo que ya sería un grado superior, cualquier tipo de asalto, ¿no es cierto? Antes, durante o después se puede tocar esta tecla. Lo cual, hay protocolos donde avisamos a policías que puede haber rehenes, donde decimos que vayan sin balizas, bueno, una serie de elementos que está en la profesionalidad del operador determinar en pocos minutos qué acciones toma y tener el conocimiento para llegar a un buen puerto en este tema. Correcto. Estamos conversando con Víctor Bravo de los botones de pánico, y bueno, yo, bueno, me venía a la mente la situación que se está viviendo ahora, donde por esta cuestión del distanciamiento, por esta cuestión de la pandemia y todo eso, como que no podemos estar acompañando tanto a nuestros adultos mayores. Y esto creo yo que es una buena manera de estar muy presentes en el botón de pánico, ¿no? Sí, Rodolfo, muy bien. Y por eso es que nosotros sugerimos que el que está tomando una prestación del sistema de alarma no deje de tener previsto este tema. Como decía, puede estar en un llavero, en un edificio, puede ser cuando ingresás, para un tema de entradera, que haya un temor, cuando ponemos nuestro portón automático y no sabemos si puede ingresar alguien o filtrarse alguien, puede ser en un negocio donde se pone lo que se llama trampa de último billete, que se pone en la caja fuerte, frente a la entrega del dinero, se acciona este dispositivo, puede estar en caja fuerte, puede estar al lado de la cama. Hemos tenido cantidad de situaciones donde gente mayor o no tan mayor nos cuenta que cuando le están tratando de forzar la puerta, una situación terrible, nosotros lo hemos vivido. O sea, el delincuente va a retear y en segundos se está dentro. La sorpresa es la con la cual él trabaja. Yo les pido que tengamos presente esta situación. No hay tiempo. Lo único que podemos tener es una tecla de pánico, un llavero, algo preventivo, que si bien quizás no nos salve la vida, podamos tener otra herramienta de acuda en una situación tan grave como una que se puede presentar. Así, imaginémonos durante la noche, perdón Claudio, pero imaginémonos durante la noche que escuchamos un ruido en nuestro techo y realmente se entra en pánico. Hay gente que no se acuerda el número de teléfono, del hijo, de la policía, y es muchas las veces que se toca la tecla de pánico. La llamada de un operador en ese momento es invalorable. Yo pensaba, no sé, una familia de adultos mayores, o no, de adultos nomás, o jóvenes, que están efectivamente durmiendo, escuchan que están entrando, y como decía usted, hay segundos nada más. El hecho de tocar el botón de pánico ya no te deja solo. Es decir, si vos no tocaste el botón de pánico, si no tenés botón de pánico, estás solo ante los delincuentes. Si vos accionaste el botón de pánico, sabés que hay gente detrás, aunque los delincuentes estén con vos, que se están ocupando de tu tema. Es así, Claudio, con todo lo que esto lleva, veo que ustedes lo entienden rápidamente, y también imaginemos esa persona ambulatoria, como bien decía Rodolfo, en este momento de COVID, esta persona que tiene un problema en el baño. ¿Cuántos casos escuchamos? Y no se conoce esta alternativa tan valiosa, más cuando nuestros papás están solos. Y bueno, ya darles un llavero es realmente muy importante, porque alguien más sabe lo que te está pasando. Alguien más sabe lo que está ocurriendo en esa propiedad. Vamos a propiciar que consulten con SegurPlus, ahí con Víctor Bravo y con toda la gente, porque, digamos, hablamos de lo general, pero hay botones de pánico particulares para cada caso, para cada necesidad, a costos accesibles. Así que, Víctor, que te consulten y que consulten con los especialistas ahí de SegurPlus. Ahora vamos a ir con todos los datos. Sí, Claudio, gracias. Y por favor, no puedo dejar por mi participación en diferentes cámaras del sector, soy de comisión directiva de cámaras de capital, en mi caso, en cuatro cámaras, por favor, no contraten empresas que no sean de seguridad privada, habilitadas en la provincia de Buenos Aires. No cometan ese error, no solamente por las multas que son graves y son muchas, sino por cualquier tipo de daño lateral que pueda seguir a una situación de gravedad, como es policía, emergencia médica o bombero. Por favor, que la gente constate un minuto antes si la empresa está habilitada. Ese es mi mensaje. Víctor Bravo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a las dos. Buen fin de semana y un saludo a la audiencia. Nos encontramos la semana que viene. Si Dios quiere, Víctor Bravo, charlando con nosotros, especialista en seguridad. Hoy tema, botones de pánico. Téngalo muy presente. Para usted o para sus familiares, aquí van todos los datos para averiguar más sobre este tema. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación. Gracias a los dos. Gracias por el apoyo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Rodolfo, antes de la...